Yo no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo Aunque usted no lo crea Hoy se cumplen dos años Desde que salió Amor y Punto Este álbum tan especial para mí Que me ha abierto tantas puertas Que me ha ayudado a conectar con tantos de ustedes Y precisamente como Hoy se cumplen dos años Escogí que fuera hoy el día que le voy a anunciar Que ya mi próximo álbum está listo Pronto voy a estar anunciando la fecha de salida Y pronto voy a estar anunciando La salida del primer sencillo Voy a hacer algo Se me acaba de ocurrir hace un minuto Y es que voy a firmar este álbum Vamos a abrirlo Y lo vamos a rifar ¿Te gustaría que este álbum firmado sea tuyo? Pues bien fácil Lo que vas a hacer es comentar aquí Cuáles son tus tres canciones favoritas Y compartir este video en tu historia Para que todo el mundo se entere que vengo con nueva música Gracias por todo el apoyo a este tiempo Gracias por comentar Por siempre estar aquí escuchándome Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos bien pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!